Vamos a bailar, una cumbia sabrosa Venga el sabor dice Llegó mi compadre Fantasy, ya quiere su caricia Mi madre no es para que se revienta la pista Ese es lo nueve de los nueve de la ley siete Enrique Fortunato, escúchalo, báilalo Llegó Chino Gálvez, sí señor Para la mera mera, cámara chambera, Tony Martínez ¿Cómo dice? Para que se revienta la pista Para que la baile mi compadre, sonido fantasia Ya llegó la bombombo Ahí duele Para la mera mera Mámera chambera Tony Martínez Siempre, siempre Bien Pas, 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 pasión Latino Vamos a bailar Lo nueve de lo nuevo La ley siete De Enrique Fortunato Y Pas, 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 pasión Latino Escucha la letra, dice Escúchame, óyeme ¿Cómo se llama? Acaríciame Para la mera mera Cámara chambera Tony Martínez Graba lo bonito, papi Ámame ¿Cómo se llama? Dice el diablo Dice el diablo Le dijo la llorona Hicieron el amor A los nueve meses Nació el barrio Pas, pas, cabrón Cafeteros La maldita raza Condeada Mi altiga Y yo fui Príncipe Junior Burra Miki Julio Seigo Tama Ese Chabelote Chabelo Diablo Ese Frigol Ese Topo Vega Paracape Chunky Chuy Y ese Ramirito Ese Verdecito Indú Anas Pancho Sastro Wicho Wichito Gomitas Venga para Gusanito A mí Venga, sabón Solo me gusta Es el estilo Y como dile Pues fui Y el Pas, 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 pasión Latino Mera, mera, mera Cámara chambera Tony Martínez ¿Cómo dice? Dice un saludo para Para los compadres El sabor Ese Piojo Frijoles Pues pues Tama Dice Armandito Santana Y toda la maldita Dinastía Rosas Venga para Chelelo Vaca Hasta el cielo Cien por cien Samurai De las cuatro sección Para María Hasta Brooklyn Nueva York Lo dice el Tiojo Pasionazo Perror Oye Pas, 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 pasión Latino Dice Soy cafetero Y no me arrepiento Dice lo llevo En mi pensamiento Loco, loquito Prisitas Niña Ese Junior Peluche Hoodie Danny Marvin Drogo Monk Rocky Ese Cartel Shai Machioto Vickies Somos la misma persona Somos la misma persona Venga para Pancito Burra Caballo Caballito Pidero Cachorro Mua Ese Chacal Pichón Ese Pintor Verdecito Venga para El Alote Ese El Alí Junior Diablo Venga a saber Solo en el música Para Caperuso Chucky Huicho Goma Jimmy Parece Conejo Yo Porca Sauco Ese Quibateco Anthony Brucha Oscuro Cafetero Raza Odiado Niños Locos El Inquenzadores Grupo Margotes Escuadrones Caviesos Chamacos Locos de la 22 Niños Locos Raza Loca Rinconeros Marrón Batos Locos Presente Pasionazo Perrón Pas, 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 pasión latino Para laivó Miz Con, un, dos, cinco, pas, 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 el sabor Como dice Yo me amaré mucho más Dice no hay por qué sufrir Por qué llorar Por la maldita dinastía Rosas De San Panchito De Tímido Bacán Puro San Baltasar Capeche Tierra de Samurai Dice Y Chambaó Lo dice María Tenga sabor Dice Para los compadres El sabor Y ojo y frijoles Otra sección Hasta Brooklyn Nueva Hidro Lo dice el pío Pasionazo Perrón Pasión Latino El Internacional Grupo Y ya se va la cumbia Ya nos acompañan mi compadre Loquito Junior Hay presente Si señor Solo para el músico Silgabacho Abonicia la cumbia Silgabacho La Cámara de Chambira Ay mamachita Ahí nomás Damas y caballeros Bienvenidos hoy En esta ocasión La presencia La participación De sonido Pasión Latino Bienvenidos Hoy les saludamos A todas las chicas lindas Hoy de esta noche 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 Gracias.